Hoy vamos a adentrarnos un poquito en el mundo paranormal que particularmente me fascina, me encantan las cosas paranormales y está sucediendo un fenómeno muy particular en este momento. Tal vez se cruzaron con algo de esto en algún momento de internet porque está por todas partes, pero la vez es como muy secreto, es como raro, no sé, es raro. Y yo como persona criada, bueno, en realidad tampoco es como súper estricto, pero tengo como una base espírita, sé de cosas como espíritus, 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 entidades, invocaciones, hello. Entonces cuando vi esto dije, porque ¿qué está sucediendo? Que los k-popers, no todos los k-popers, pero algunos, muchos aparentemente, están invocando entidades que toman la forma, personalidad y qué sé yo qué, de sus ídolos de las bandas de Corea. Y también se dice como que es algo muy peligroso porque como que no se sabe que pueden estar invocando, capaz que están invocando, no sé, como demonios y cosas del estilo y como que es muy peligroso, como onda el juego de la copa, no, como que qué peligroso que es el juego de la copa y qué sé yo qué. Así que me interesa, me interesa saber qué está pasando, cómo los invocan, qué experiencias tienen, es como que quiero saber, no sé, es un mundo muy loco, vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Anita y bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a explorar fenómenos de internet, fenómenos paranormales de internet, en este caso los padrinos mágicos. Padrinos mágicos, tulpas o masitas, se les llama a estas entidades que algunos k-popers, que son los seguidores de la música, o sea, del pop de Corea básicamente, son entidades que invocan de alguna forma, no sé si invocar es la palabra exacta, pero qué importa, y estas entidades como que toman la forma, la personalidad, como que son como si fuesen el ídolo que tienen. Es como si yo invocase a Paul McCartney, y Paul McCartney está acá en mi casa conmigo y me habla, y me manda señales, y me acompaña, y me cuida, y es como una cosa así. Y incluso están haciendo esto y cuentan sus experiencias y todo, y algunos como que dan consejos y dicen, bueno, me pasó esto, me pasó lo otro, todo muy raro. ¿Y cómo los invocan? dirán, porque yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué están haciendo? Los invocan, o sea, creo que es que, pasa que creo que no usan esa palabra, no usan, como que usan creo que manifestación, o tener directamente, no sé qué palabra usan. Bueno, no importa, los invocan a través de audios, audios subliminales específicamente para tener padrinos mágicos. ¿Por qué los llaman padrinos mágicos? Asumo que porque es toda gente muy muy joven la que está haciendo esto, entonces usa a los padrinos mágicos como una referencia, padrinos mágicos el dibujito, ¿no? Pero a la vez no son los padrinos mágicos estos, sino que son padrinos mágicos, o sea, son como estas entidades que toman la forma de sus ídolos y como una especie de ángel de la guarda. Pero lo loco es como que realmente no tienen que hacer nada, simplemente tienen que seguir como un montón de reglas, pero a la vez no tienen que hacer nada específicamente y escuchan estos audios y a través de escuchar estos audios pueden tener a estas entidades. El mundo de los audios subliminales igual también es otra cosa, porque ¿de dónde vienen los audios subliminales? De los mensajes subliminales también. A ver, que no hay estudios que certifiquen a ciencia cierta que los mensajes subliminales funcionan, pero de todas formas hay como países que los tienen prohibidos a los mensajes subliminales, pero nunca hubo realmente como algo, digamos, ¿no? Si fuese tan fácil controlar a la gente, el mundo sería muy distinto, creo yo. Los mensajes subliminales, por ejemplo, eran pequeñas palabras que salían por momentos, por instantes. Uno no llegaba como a verlas conscientemente, pero como que supuestamente inconscientemente las veía y es como que te calaba más profundo porque lo veías con tu inconsciente o algo del estilo. Y los audios subliminales van por el mismo lado, tengo entendido. Es como que en los audios subliminales, por ejemplo, hay afirmaciones, pero a una frecuencia media rara que es como que las escuchas, pero a la vez no las escuchas, es como que no lo vas a entender. Y con los audios subliminales lo que la gente hace o quiere hacer es cosas como encontrar la felicidad, bajar de peso, cambiar el color de ojos, achicarse la nariz, cosas así imposibles, pero a la vez mucha gente cree que funciona. En fin, estos audios para tener padrinos mágicos es de ese estilo, audios subliminales. Cuando los pones suenan como una canción y hay como imágenes tan lindos, editados estéticamente, la verdad, y tienen como un montón de cosas en la descripción y como algunas reglas también. Por ejemplo, este, que es uno de los que más vistas tienes, es del año pasado este ya. Este en realidad es un booster, que no sé bien qué es, pero no importa. Escuchas máximas 5. Afirmaciones se repiten más de 500.000 veces. Igual, una escucha. Y que el video no le pertenece, es como que solamente hizo el audio. Igual, esto es todo tan raro porque es como que uno como tiene la constancia de que realmente estas afirmaciones, ya sea para tener a un chino en tu casa o para bajar de peso o cambiar el color de tus ojos o lo que sea, están. Porque si vos no las podés escuchar, ¿cómo sabés que están realmente en ese audio? Es una cuestión de fe, ¿ok? Es como creer en Dios y en la virgencita. Hay que tener fe en estas cosas. Así que nada, abran la mente. O no, no importa, ¿por qué van a perder tantas neuronas en este proceso? Por ejemplo, dice, beneficios. Materialización extremadamente rápida. ¿Son conscientes de lo que escriben cuando lo escriben? Digamos, materialización extremadamente rápida. Voy a escuchar esto y me va a aparecer un chino en mi casa. Desarrollo corporal, emocional, mental extremadamente rápido. Entonces, es tan general aparte. Es como desarrollo corporal. Y sí, capaz que son todos pubers, van a desarrollarse muy rápido. Magia extremadamente poderosa. Si lo dice la descripción es porque es así. Inmunes a enfermarse, debilitarse o entristecerse. ¿Quiénes? ¿Las entidades o uno? Ya ni se lo... Completamente visibles para vos desde la primera escucha. Como que voy a escuchar esto y voy a ver un chino. Protección del universo. Poderosos. Aparición tal y como la visualizó. Porque vos tenés como que visualizar y después como que lo vas a ver. Vas a ir teniendo como señales, no sé qué historia. Inmunes a manifestar tulpas, incubos, sucubos, etc. Ahora como que las tulpas son malas. Pero yo entendía que las tulpas eran como... También se referían a esto. Porque un incubo en sucubo es otra cosa que nada que ver. Pero una tulpa tenía entendido que era esto de alguna forma. Vibraciones extremadamente altas. ¿Qué quiere decir eso? Esto es todo muy intangible. Es todo estilo vivir del aire y del sol como Víctor. ¿Entienden? Como que cómo lo comprobás. Respetan tu privacidad. Resultados permanentes. Para siempre vas a tener el chino. Inmune a cumplir deseos negativos. Ah, porque te cumplen los deseos. Porque, o sea, por eso también le dicen padrinos mágicos. Porque supuestamente también te cumplen los deseos. O sea, ¿no es loco esto? O sea, todas estas chicas que están teniendo sus padrinos mágicos de chinos en sus casas. ¿También pueden cumplir sus deseos? ¿No tendría que haber como? ¿No hay un poquito de caos? Si realmente te cumpliesen los deseos y todo eso. Ay, Anita. Open mind. Open mind. Open mind. El universo les otorga poder para cumplir todos mis deseos positivos. Conexión emocional perfecta. Es inmune a que personas que no deseo lo descubran. Completamente visible para personas deseadas. Resultados manifestaciones a la velocidad de la luz. Siempre recibo señales. Obtiene la apariencia, voz, cuerpo y características deseadas tal y como las deseo. Tiene el poder de llevarme a todas las dimensiones y realidades que desee. Y son completamente visibles allí. Y 100% real hasta la luna y de vuelta. Entra en todos mis sueños y soy consciente y capaz de recordarlo. Bueno, me amo a mí mismo. Me ama tal y como soy. Desarrollo de todo su cuerpo. Partes especificadas. Acá luego como que tenés que especificar. Si te olvidaste del pito, jodete. Obtener facilidad social para hablar con ellos. Claro, porque si hablan otro idioma también ahora que lo pienso. Puedo comunicarme con ellos a través de la mente. Telequinesia. Ah, qué bueno que agregaron eso. Qué bueno que agregaron eso en este audio. Porque un garrón si invocás a un chino y después nos podés comunicarte por telequinesis con ellos. Consejos. Tomar mucha agua para evitar dolores de cabeza. Esto lo he visto como en todos. Todos como que hay que tomar mucha agua y porque hay que tener cuidado con los dolores de cabeza. Esto es bueno, al menos están todos hidratados. Eso tenemos el certificado. Sé paciente. Los resultados dependen de la persona. Ah, entonces no es a partir de la primera escucha. Me pregunto si me estás mintiendo en algo más. No te obsesiones por ver los resultados. No, porque para llegar a hacer este tipo de cosas no hay que estar obsesionados. Amate a ti mismo. Así como un consejo. Consejo, amate a ti mismo. Así, ríe, vive, ama. También de paso. Pensé que eran consejos para el audio, pero bueno. Preguntas. ¿Qué son los audios iluminales? Son afirmaciones escondidas que solo puede captar nuestro subconsciente. Ellos lo explican mejor. Y estas pueden cambiar nuestro físico, mente y realidad. Solo cree y abre la mente. Despierta. Me dan esas prima vikinga vibes, ¿no? Viste cuando termina como la frase con despierta. O sea, es como que si no pensás como yo, ¿por qué no estás despierto? Estás dormido. Muy namasté, digamos. ¿De qué van tus audios? Mis audios tienen como finalizar, cambiar tu forma de ver nuestra realidad. Se podría decir que mis audios en su mayoría son de temática de fantasía. Pero vuelta a realidad. Es hora de que despiertes y te des cuenta de que aquella magia en la cual creías de niño es completamente real. Rompe las barreras de la matrix de una sociedad de pensamientos ordinarios ilimitados. O sea, esta persona tiene como este poder. Todas estas personas tienen estos poderes y los utilizan para invocar chinos. Ay, perdonen. Yo quería hacer esto con una mente abierta, pero estoy muy escéptica. Perdón. Atrévete a descubrir tu verdadero poder ilimitado. Eleva tu frecuencia con el universo y despierta. Namasté. Aclaraciones sobre mis audios. Los resultados son permanentes. No contienen afirmaciones negativas. Bueno, si vos lo decís. Todos mis audios son unisex. A menos que lo especifique. Todos contienen afirmaciones para amarte a ti mismo. No sentir nada el primer mes en este tipo de audios. La mayoría del contenido de mi canal es completamente normal. No te desesperes. Pero más allá arriba dijo que desde la primera escucha tenés resultados. Puedes bloquear cualquier cosa que no desees contra un solo pensarlo. No hago segundas versiones solo porque no te gustó la canción. Los tiempos del universo son perfectos. Esto es como muy autoayuda. Esa autoayuda extraña de cosas raras que se usaban en alguna época. Que yo creo que, a ver, que en lo que es los audios subliminales en cuanto a la felicidad, ponele, o la autoestima y cosas así. Creo que tienen que ver con otra cosa porque cuando uno, por ejemplo, ponele, estás muy triste y ya estás cansado, probaste un montón de cosas y de repente se te puso en la cabeza de que un audio subliminal para la felicidad va a funcionar y lo empezás a escuchar y te mentalizás con eso de que vas a estar bien ni qué sé yo qué y empezás a pensar positivo y como que te vas autogestionando de que vas a ser más feliz, entonces cambias como tu perspectiva y mejoras y decís, ah, fue el audio, pero en realidad es que fuiste vos mismo, en realidad. ¿Entienden lo que le digo? Hay como una especie de efecto placebo puede haber para las cosas mentales de ese índole, sobre todo. Después sí que no creo en los cambios físicos, aunque mucha gente dice, ay, sí, como que me dio el color de los ojos o cosas así. A mí me parece realmente totalmente sugestionado, totalmente sugestionado y si hubo resultados de una forma pueden deberse, hay como mil millones de explicaciones. Pero materializar a una, o sea, aparte que hay mucha mezcla de palabras, ponele que hay, no, porque no es materialización, es una identidad, no sé qué historia. Bueno, pero esto es muy... en fin. Bueno, y después lo interesante es que en la sección comentarios por ahí hay mucha gente dejando sus experiencias. Ayer estaba en la cocina de mi casa, no había más nadie que Tai Yong y yo, o sea, su padrino mágico, y entonces el pendejo comenzó a mover las sillas del comedor. Me espanté y comencé a gritar que si dejaba de espantarme le daría ramen y paró. Qué bien, qué bien que tenías ramen para saciar a ese chino hambriento. Estoy feliz porque mi padrino me da señales fuertes y muy seguido. Llevo escuchando el audio casi dos semanas y hace poco casi ya no lo sentía y me disculpé mucho con él y le escribí una carta y creo que ya estamos bien porque ya volví a sentirlo y lo siento feliz. Y si él está feliz, yo también. Bueno, me alegro mucho por vos. Qué fácil que tenés la felicidad. Esto me llamó mucho la atención. Dice, los padrinos mágicos y las tulpas son algo completamente diferente. Diferentes, ya que las tulpas son malignas y los padrinos mágicos no. Duh. Aparte, las tulpas las creás vos dibujándolas y no sé qué otra cosa tenías que hacer para crearlas. La cosa es que... Ah, ahí se corta. Bueno. A ver cómo sigue. ¿Por qué terminó ahí? Fue terminó ahí. ¿Me dejó con una duda? Exacto. Y si se crean a partir de un dibujo o a través de la meditación. ¿Y qué sería? Porque siempre dicen que para tener un padrino mágico también tenés como que enfocarte, en concentrarte, pensar en cómo lo querés visualizarlo en tu mente, desearlo, qué sé yo. Eso también es una forma de meditación. Funcionan como amigos imaginarios pero son malignos. O sea que estás diciendo que los padrinos mágicos son amigos imaginarios buenos. Las tulpas no son nada parecido a los padrinos mágicos ya que, si no me equivoco, las hadas tienen buenas intenciones. Experiencia propia con la mitología, budismo y magia. Dice, obtendrás manifestar padrinos mágicos como BTS. Mismo cuerpo, mismo físico, misma cara, misma personalidad, misma boca, mismo color de ojos. Bueno, edad deseada. Solo tú y personas deseadas los vean. Tengan conversaciones divertidas, largas y entretenidas. Está todo medio raro lo redactado, ¿no? Están libres de aburrirse de ti. Si yo deseo serán humanos y mis mejores amigos. Te consideran una persona tierna, bonita, amable. Se llevan tan bien. Está todo tan raro. Resultados súper rápidos. Resultados en segundos. Resultados permanentes. Resultados ya, literal. Absorber todas las afirmaciones rápidamente. Unir besos y lees de atracción a favor. Más stay booster, más visualización. Y las afirmaciones repetidas un millón de veces. O sea, este sí es la aposta. Este audio sí es la aposta para atender a tu padrino mágico de BTS. Hay gente que escribe muchísimo. Dicenme, no pude escuchar el audio por problemas personales, pero aquí va la story time. Primero, hoy volví a escuchar el audio de padrinos mágicos como BTS, junto con el otro de este mismo canal. Y mientras lo escuchaba, sentía a alguien que me tomaba por la cabeza. Segundo, hoy mi jefe me mandó a comprar pan a las 7.45 pm. Y a esa hora está bien pincho oscuro. Y había un tipo que me estaba siguiendo feo. Entonces dije, chicos, por favor, cuídenme. Los padrinos mágicos serían. Y cuando llegué a la panadería, ese tipo ya no estaba. Así que volví bien a mi casita. Tercero, hoy les pedí perdón a ellos por no haber escuchado el audio. Siento que les da fuerza o algo así. Me disculpé formalmente. Así que bueno, veré qué pasa próximamente. Eso es todo, amigos. Ayer me quedé en la noche dormida escuchando los dos audios. Y soñé que Tae lloraba porque Oseok me cantó en un concierto al que fui. La canción que Tae quería cantarme en ese concierto. Y yo lo abrazaba y lo consolaba. Medio tristeza. Ah, bueno, chicas. Los dejé de escuchar porque digamos que tenía mucha tarea. Y pues porque no veía muchos resultados. Sé que estuve mal en ese tiempo. No sabía nada sobre los padrinos mágicos. Realmente me siento muy mal por haber dejado de escucharlo. Pero ahora ya soy más consciente. Y sé más sobre los padrinos mágicos. Y primero estoy escuchando un audio de padrino mágico y no pienso dejarlo. El audio es para manifestar a Jin Min. Ah, manifestar. Sí, esa palabra Oseok. Quiero comenzar con él porque me transmite tranquilidad. Pero si él quiere compañía o se me mete la idea, hablaré con él. Hasta donde creo que se puede adoptar padrinos mágicos de otras personas que los han abandonado. Pero no sé todavía cómo. Lo que haría sería adoptar. Claro, va a adoptar un padrino mágico. Porque es muy vaga para escuchar los audios. Me siento culpable ya que no sabía que podían hasta su... Si los abandonan. Sí, mucha gente ha mencionado eso. Como que tenés que alimentarlos. Darles como ofrendas. Y serles respetuosos. Y darles como amor. Y escuchar los audios porque eso es como que le da energía. Y no sé qué historia. Entonces se pueden... Bueno, tiene como un tamagotchi cuando lo abandonás. Aunque el tamagotchi es más real. Igual no sé si diría, amigo. Como que se muere, ¿no? Siento que es mejor adoptarlo para que vuelvan a tener otra oportunidad de ser feliz. Y no haya tanto abandonado. Claro, porque por eso todos los padrinos mágicos abandonados. Que por ahí... Tanto los desean y luego los abandonan. O sea, sean conscientes. No manifiesten, adopten un padrino mágico. Ay, algunos escriben tanto. Que qué flojera, por Dios. Ah, miren esto. Esta es la parte como más seria también. La verdad es que la comunidad de padrinos se está volviendo tóxica. Hubo una chica donde invocó un demonio para que se comiera a todos los padrinos. A los abandonados también. Menos mal que las autoras pidieron al universo para eliminarlo. Chicos, no invoquen demonios. Invoquen padrinos mágicos. Dice, no me molesta en lo absoluto el tema de los audios subliminales. Pese a que nunca he obtenido resultados satisfactorios, conozco personas que sí. Yo conozco mucha gente como que dice haber tenido resultados. Pero... Va, conozco. He leído por ahí, ¿viste? Pero... ¿De ahí a algo certero? ¿Por qué gasta plata la gente en cirugías estéticas si podés escuchar un audio subliminal, digamos? Pero sí me molesta que incluyan a terceros. Los cambios ya no se hacen personales. No juzgo a quienes desean manifestar padrinos mágicos, pero involucrar a tu ídolo en eso es una falacia eso de que le quita energía a tu ídolo. Porque también dicen que cuando todos estos padrinos mágicos están invocando como que le quitan energía a los ídolos reales, digamos. Pero eso no le quita a lo enfermo que se ve eso. ¿Te imaginas que el tema llegue a Corea? ¿Cómo crees que se sentiría tu ídolo? Se cagarían de reza, pero tanto. Tanto, tanto, tanto. Además de que en muchos casos tú no sabes qué afirmaciones están bajo la pista musical. Nada te afirma que lo de la descripción es cierto en la mayoría de casos. Siéntanse en la libertad de hacer lo que quieren, pero piensen bien lo que hacen. Puede que lo de las invocaciones sea falso más el tema de las tulpas es real. Ah, ok. Esa parte sí es real. Quieranse como para experimentar algo así. Me abstengo a creer, pero respeto a quienes lo hacen. Hay como todo un tema así muy complicado con la cuestión del respeto. Como que hay que respetar a todas las personas que creen en esto. Es como si fuese una religión, ¿eh? Casi como una religión. Este también me gusta. Mi opinión. Dos puntos. Espacio. Son identidad demoníacas que buscan víctimas inexpertas en el mundo del espiritismo. Al principio parece todo un sueño. Te cumple deseos y toman la apariencia de quienes o más confías. Se aprovecha de víctimas que están pasando un mal momento y están solas. Se alimentan de tu energía y de tus sentimientos. Por cada deseo que te cumple le tendrás que deber algo. Estas reglas. ¿De dónde salen todas estas reglas? No solo te daña a ti. Daña a la persona que elegiste como un ídol. Idol. Ya que tu nombre es muy importante. ¿Tu nombre o el nombre de tu idol? Son algo muy parecido a los incubos. Que son demonios que toman la forma que deseas. Se alimentan de tu energía y emociones. Y otras cosas. Pero estos se invocan para tener relaciones con o sin consentimiento. Son seres muy peligrosos. Esto es solo una opinión personal. La verdad, los audios subliminales para atraer padrinos mágicos son audios malditos. Cazabobos. Que solo hacen mal a las personas. Y como dijo por ahí un comentario. Si todavía no se dieron cuenta, ruego para que se den cuenta a tiempo que son malos y que solo dañan el alma. Miren, acá hay como una experiencia. No voy a leerlo todo porque escriben mucho estos chicos. Aquí dejaré mis resultados. Día 1. Hoy. Vi este audio a las 2.56 de la tarde. Y después de unos minutos, empecé a sentir cosquillas en mi pie. Y al parecer, la presencia de alguien observándome. Supongo que es él. Justo ahorita estaba viendo un video. Estaba acostada. Seguía sintiéndose cosquilleo en los pies. Que lentamente subió por mi pierna. Seguía con la duda que si esto funcionaba hasta que dije en mi cabeza. Taiyum, ya fueron suficientes cosquillas. Ven, abrázame. Y sentí un dedo recorrer mi... No, sentí un dedo recorrer mi pierna. Estoy en shock. Hoy una noche sentí que alguien me observa y dije... Se pronuncia así. Si estás aquí, quiero que salga una foto tuya con pelo azul en Pinterest. Y salieron 3 fotos de él con pelo azul. Seguía sin estar segura y dije... Ok, si estás realmente aquí, quiero una foto tuya con pelo amarillo. Se cambiaba de color el pelo. Y salió una foto de él con pelo amarillo. Bien hermoso. Y luego salió una frase en coreano traducida al español que decía... Eso es completamente normal. Juro que sigo en shock. Porque estas son las señales. Esto es como una religión. ¿Se dieron cuenta? Esto... Como el catolicismo y esto no van muy lejos. O sea... Si miren todas las pruebas que hay. Día 2. Me levanté a las 7.30 am. Más o menos. XD. Y me puse a ver videos en YouTube. Luego me dio sueño y me acosté para volver a dormirme. Es un día súper ajetreado. Cuando de repente siento que me observan. Debo aclarar que soy muy miedosa en ese aspecto. Luego por mi pichy miedo me cobijé hasta la cabeza. Y siento la respiración de alguien. Y ruidos en mi cuarto. Cosa rara porque el único ruido en mi cuarto que se escucha es mi ventilador. XD. Luego pensé que era Tata. Y dije... Tae, ven, abrázame. Y voy a ser honesta. No sentí nada. Tampoco siento nada cuando le pido que me agarre la mano. Creo que es porque apenas vamos empezando. Y creo que le caigo mal. Hoy me di cuenta de cómo saber cuando Taeyun está conmigo. Siempre me dan cosquilleos en una parte de mi cuerpo. Hoy en la mañana me dieron en las piernas y en los pies. Vos necesitabas potasio. Pero en la tarde después de bañarme me están dando en la espalda y en el trasero. Hoy le dije a Taeyun que hiciéramos una promesa de que no apareciera cuando estaban mis padres. Pero hoy cuando fui a comer con mis padres al sentarme sentí como si me besaran el culo. ¡Ah, no! Mierda que escaló rápido esta relación con el padrino mágico. No, el cuello. Le besó el cuello enfrente de los papás. Quedé en shock ya que no pensaba que de verdad funcionara lo del padrino mágico. Día 3. Ahora no ha pasado nada interesante. Solamente los cosquilleos constantes que me gustan, por cierto. Hoy el cosquilleo fue algo en mi cuello y en lo que sería mis glúteos y en mis piernas. Son muy... Esto tiene que escalar a algo mucho más extra. En la noche me sentí observada como siempre y no podía dormir. Pero le dije a Tata que me ayudara a dormir. Tata, le dije. Y en menos de 5 minutos me quedé dormida. Gracias, Tata. Algo que me había llamado la atención, a ver si lo encuentro... Es esto. Porque hay una gran comunidad de los invocadores de padrinos mágicos. Había encontrado esto en Wattpad. Dice, este era el antiguo post sobre tulpas, padrinos mágicos y amigos imaginarios. Cuando creé el post, admito que no me acabé de informar bien. Cuando tenía ganas de hablar sobre el tema. En el post taché a los padrinos mágicos de seres que no estaban aquí para hacer el bien. Sin embargo, luego de informarme bien, me sentí muy mal por tacharlos de esa forma. No sé el por qué, pero me sentí muy mal por los padrinos mágicos. Nunca he manifestado uno ni lo he intentado. Y decidí cambiar este post. Así que he creado un nuevo post hablando ahora bien informada. Ahora que sí tiene la posta sobre los padrinos mágicos. Sobre los padrinos y madrinas mágicos. Hay madrinas también. Siento mucho si llegué a ofender a alguien. Ya que he podido ver que la comunidad sufre de muchas acusaciones que yo hice y me disculpo por ello. No era mi intención hacerle daño a nadie o desinformar. Pero al final eso fue lo que hice. Vuelvo a disculparme. Y si no aceptas mis disculpas, es totalmente comprensible. Entiendo que estés enfadada o enfadado. O decepcionada o decepcionado. Pero como mínimo, quiero intentar disculparme. ¿Qué hizo esta chica? Que ahora dijo que eran malos. Los padrinos mágicos eran malos y ofendió a un montón de gente. Siento mucho todas las molestias que ha causado este post. Pero esto fue necesario para darme cuenta de muchas cosas. Gracias a las personas que me corrigieron con respeto y sin insultarme. Espero que tengas un bonito día. Cuídate que te lo mereces. Pobre, ¿qué le hicieron a esta chica por estar hablando de los padrinos mágicos? Y hay un comentario que yo creo que hace referencia como el post antiguo. Porque este post es como que no sé. No sé yo bien cómo usar Wattpad. No sé dónde está el post original, digamos. Como el anterior, el que era ofensivo con los padrinos mágicos. Pero miren este comentario. Dice, está usted equivocada. Su información es errónea y confunde conceptos. Esto es como si estuviesen hablando de una ciencia exacta. Pero estamos hablando de padrinos mágicos que se manifiestan a través de audios subliminales. Pero bueno. Está dando información que se malinterpreta y malinforma quienes se interesan en esta zona de la comunidad subliminal. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Le pido de la manera más amable y con todo respeto que no comparta esto diciendo, solo quiero informar. Cuando hay personas que se involucran en esto poniendo todo su esfuerzo para que saque conclusiones de ese tamaño. Tal vez se dijera, hey, esta es mi opinión. Pero en el momento en el que afirma esto, ataca todo lo que muchos autores y cientos de personas defienden y tratan de normalizar. Porque hay una gran estigmatización con respecto a los padrinos mágicos y las personas que tienen padrinos mágicos. Y los autores, que no sé quiénes son, pero calculo que también tienen que ver con los padrinos mágicos. Le invito a leer e informarse con mayor detalle antes de sacar conclusiones tan fuertes. Y créame que mi intención no es insultarle en ningún momento. Respeto si esto es lo que cree, pero no comparto su opinión. Y con todo mi rederecho, quiero que sepa que esta información, como un hecho, es falsa. Esta chica en Wattpad está generando un montón de desinformación con respecto a los padrinos mágicos. Y está dañando una comunidad. Está siendo muy, muy atacada por los prejuicios, básicamente. Porque no los entienden, porque la gente cree que no existen. Porque, bueno, ellos quieren normalizar esto de tener padrinos mágicos. Porque los padrinos mágicos tienen sentimientos, tienen emociones. Y como que está muy mal hablar mal de ellos. O decirle a alguien que tiene padrinos mágicos como que esos padrinos mágicos no existen. Y cosas del estilo. Lo cual me llama, pero, poderosamente la atención. Porque este tipo de comentarios he encontrado. Y es como que digo, tengo un déjà vu enorme, enorme, enorme. Con la comunidad de los sistemas. Es exactamente los mismos argumentos que utilizaban la comunidad de los sistemas. Solamente que la comunidad de sistemas tienen en su defensa el hecho de que trastornos mentales. Y el sistema, el trastorno disociativo de identidad es algo que está comprobado. Si bien hay muchas corrientes psicológicas, psiquiatras, psiquiátricas que no lo consideran así. Muchas otras sí. Y punto. Qué loco este mundo de padrinos mágicos, sistemas. No sé, veo como muchas similitudes. Es muy loco. Si creemos en las personas que tienen un montón de alter egos. ¿Por qué no creer en las personas que pueden invocar padrinos mágicos? Porque de verdad que hay gente muy ofendida. ¿Y quién es uno, no? ¿Quién es uno para decirles que no existen? Por ejemplo, aquí dice, no son imaginarios. Yo tengo un padrino mágico y no es que tenga esquizofrenia. Si no, todo lo que escuchamos audios para manifestarlo tendríamos. Ellos son reales, puros e inocentes. Que solo buscan tu bienestar. No son imaginarios. Yo tengo siete padrinos mágicos y los amo con mi alma entera. Si quieren puedo responder cualquier pregunta sobre este tema. No, no es lo mismo, dice. No sé quién le está respondiendo. Los padrinos mágicos son personas al igual que tú y yo. Tienen sentimientos, hobbies y todo como cualquier otro. No son imaginarios. Por cierto, no es por echar hate, pero deberías informarte más antes de oír un audio. Los padrinos se manifiestan desde la primera escucha y les duele muchísimo cuando los abandonas. Incluso hay algunos que se... Y no son peligrosos, claro. A menos que la definición de peligroso sea seres preciosos e inocentes que te aman muchísimo y te protegen con su vida entera. ¿No entienden a qué me refiero? No sé, yo por ahí ustedes capaz que no leyeron todos los mensajes que me llegaron a mí cuando hablé sobre los sistemas. Pero, wow, los argumentos es como... Básicamente es lo mismo. Como, fuente, créanme. Está para el análisis profundo esto, como para conectar los dos mundos. No sé, está muy loco. Bueno, en fin. No sé. Podría seguir hablando de esto un rato, leyendo más historias y cosas así. Hay como un montón de gente contando sus experiencias o lo que sea. También como hay una explicación para todo esto, pero no sé si realmente por ahí les interesa, ¿no? Que siga hablando de esto. Me pareció como interesante porque es un fenómeno que se está dando en internet y... Wow. Díganme ustedes qué opinan en la sección de abajo sobre todo esto. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Díganme si quieren que haga más videos sobre esto. No sé. Podría, podría, podría hacer más videos sobre esto, sí. Muchas gracias a todos por mirar, muchas gracias a los patreons, muchas gracias a los miembros. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, compartir el video, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.